El día de hoy me encontraba en la búsqueda de los juegos NFT más recientes para atraerlos a este canal. Me encontré con este juego que se llama Covenant Child. Es un juego que actualmente ya se encuentra disponible en Android, por lo tanto también lo podemos jugar en un ordenador. El juego es totalmente gratis, pero bueno, no alargaremos mucho esto. Vámonos directamente al grano. Asegúrate de estar suscrito. Lo primero que me gustaría hacer en este video es un pequeño resumen de aproximadamente 2 minutos viendo al juego y lo que tenemos que saber. Como ya sabes, ya estaremos revisando todo a más detalle en la página web. Covenant Child es un juego de rol estratégico que se inspiró en los grandes juegos de rol de antaño. Al asociarnos con 27 de los héroes más fuertes y únicos de los reinos, los jugadores podemos luchar en mazmorras, conquistar continentes, luchar contra jefes feroces y competir contra los mejores jugadores del mundo. Todo esto para ganar las valiosas recompensas en NFT de las que ya estaremos hablando en unos momentos. Y es que con su amplia variedad de jugabilidad, personalización infinita, tokenomics y sistemas NFT meticulosamente diseñados, Covenant Child acerca a la industria de los juegos blockchain. El objetivo será básicamente una experiencia de juego play to earn definitiva. Tenemos que saber que Covenant Child es accesible para jugar gratis o free to play en otras palabras. Lo que permitirá a los jugadores unirse y ganar desde el comienzo de sus aventuras. Aunque no será necesario poseer tokens y NFT para ganar recompensas, tenerlo acelera los resultados. Algo muy interesante del título es que absolutamente todos los activos se pueden emitir mediante NFTs. Esto es muy bueno porque fomentará un ecosistema P2P o jugador a jugador en el marketplace diverso y próspero. Pero bueno, ahora pasemos a hablar de las recompensas o en este caso las monedas que podemos encontrar nativas en el juego. La moneda Coven es el token de gobernanza para Covenant Child y se diferencia de los tokens de gobernanza de otros juegos play to earn en que su valor va mucho más allá de la simple participación en la gobernanza. La circulación de esta moneda está diseñada para que se sienta menos como una criptomoneda y más como una moneda del juego. Está diseñada para que los jugadores siempre tengan oportunidades de usar y ganar el token dentro y fuera del juego. Así podremos obtener una economía de token sostenible y gratificante a largo plazo. Otra cosa que tenemos que conocer sí o sí antes de comenzar a jugar es el tema de las ciudades. Y es que en este título cada jugador tiene su propia ciudad para hacer todo el desarrollo y mejora del héroe. Dentro de las ciudades habrá una variedad de instalaciones para actividades y mejoras de los héroes. Esas que se pueden construir y usar una vez que se decide el nombre de la ciudad. Covenant Child también proporcionará instalaciones para satisfacer todas las necesidades de vida de los héroes. En este ramo podemos encontrar cafeterías, hospitales, posadas, campos de entrenamientos y laboratorios. En conclusión, Covenant Child adopta elementos de juego de rol clásicos y esenciales como el desarrollo de personajes a través de la caza y la lucha. Y estaremos hablando de absolutamente todo esto y más en la página web. Así que vámonos para allá. Así que ya nos encontramos en el Twitter de este proyecto porque primeramente me gustaría comentarles algo que vi en el token de este juego. De hecho les iba a mostrar un evento pero justo hace unos días terminó. Así que bueno, les voy a enseñar algo muy importante. Bajamos un poco y estoy hablando acerca de básicamente el precio del token Covenant. La verdad es que me llamó bastante la atención así que ¿qué les parece si revisamos este token? Enseguida ya nos estaremos pasando a la página web. Entonces ya nos encontramos en CoinMarketCap para poder revisar esta moneda porque como puedes ver ha bajado mucho específicamente en las últimas 24 horas. Un 20%. Entonces vamos a revisar rápidamente lo que está pasando aquí porque recordemos que subió mucho por las imágenes que vimos hace unos momentos. Me gustaría revisar la gráfica histórica que como puedes ver esto va en caída. Me sorprende bastante que esta moneda en su punto más alto alcanzó los 12 dólares y de aquí comenzó a bajar. Seguramente esta tendencia se dio gracias a varios factores entre ellos Bitcoin así que comenzó a bajar y actualmente nos encontramos en los 30 centavos de dólar. Sin embargo si nos fijamos en el último mes podemos ver que hace unos días valía 18 centavos de dólar. Es de los precios más bajos que encontré y actualmente tenemos un precio de 30 centavos de dólar casi 1 por 2. En mi opinión pienso que para que la moneda suba tiene que subir obviamente Bitcoin y también tienen que salir noticias buenas del juego. O que muchos jugadores entren a la economía. Sin embargo no vamos a especular respecto al precio. Pero bueno ya nos encontramos en la página oficial ahora sí de Covenant Chain. Lo primero que podemos ver aquí que es importante es el tema de la perregistración. Si hacemos esto me parece que se nos estarán otorgando ciertas recompensas que no sé por qué no me abren. Lo que sí tenemos seguro es que esta preregistración estará disponible a partir del 31 de mayo hasta el 8 de junio. Aún así lo que sí ya vi que podemos hacer es que lo vamos a poder descargar en la Google Play. De hecho ya vi algunas personas en YouTube que tienen el juego. A mí sí me parece que eso se encuentra disponible. Sin embargo yo no tengo algún dispositivo Android para poder comenzar a jugarlo. De igual manera contamos con un documento muy importante que es el White Paper. Que como ya saben siempre les recomiendo venir a leer. Aquí podemos encontrar absolutamente toda la información del proyecto. Desde el sistema económico, del gameplay hasta por qué no un poco de información respecto a las personas detrás del proyecto. La verdad es que no sé si se encuentran doxeadas. Sin embargo sí que podemos encontrar sus nombres completos y un poco de la información respecto de sus carreras. Hablando un poco acerca de la historia del juego que en mi opinión eso no tiene mucha relevancia. Pues aquí podemos encontrar un poco de lore o de la historia. Se nos estará hablando prácticamente de la historia de Nubila. Que si no sabes qué es Nubila es el continente en el que nos vamos a encontrar. No vamos a hundar mucho en detalle respecto a esta historia. Así que si te interesa te invito a que te pases por esta página web. Lo que sí es importante que tenemos que abarcar son las características del juego. En este caso tenemos seis principales. Se nos habla un poco acerca de la aventura y que nos encontraremos en un mundo abierto con un combate por turnos. Otra cosa de la que ya veníamos hablando es el tema de la ciudad. Y es que podremos expandir y mejorar a nuestra ciudad. A medida de que su ciudad crece de nivel se puede desbloquear más contenido. Otra cosa importante es la recluta de los héroes. Estos héroes vendrán menudo a la ciudad. Recluta héroes poderosos para ayudar a salvar a Nubila. También se nos cuenta un poco acerca del tema de los equipos. Desarrolla tu estrategia definitiva para derrotar a cualquier enemigo. Asimismo como el tema de la protección a nuestra ciudad. Defiende tu ciudad de los invasores y gana el botín. Que a botín aquí nos referimos obviamente a las recompensas. Finalmente pero no menos importante se nos habla acerca de las dungeons o mazmorras en este caso del mineral misterioso. Y ya para finalizar te voy a hablar acerca de los tokens que podemos encontrar en el juego. En esta ocasión tenemos una economía dual. Es decir que podemos encontrar de dos tokens. Tenemos al token coven y al token child. O bueno básicamente su abreviación. Hablando un poco acerca del primer token que es el coven será de gobernanza. Y esta moneda la podremos utilizar en diferentes ocasiones en el juego. Como por ejemplo el sistema VIP, el mercado NFT y los servicios de participación. A los servicios de participación nos referimos a que podremos votar por el futuro del juego. Y hablando un poco acerca del token shield. Este será de utilidad. Es decir que lo podremos ganar. Esto a través de una gran variedad de contenido del juego. Y se utilizará para obtener personajes, mejorar ciudades. Y además acceder a opciones de equipo adicionales o equipamiento en este caso. Pero bueno esto ha sido otra parte respecto a este gran proyecto llamado Coven and Child. Espero que este video te olvide hacerte bastante utilidad. Y si te gustan los juegos NFT te invito a suscribirte a este canal. Realmente te sale trayendo los mejores juegos NFT con o sin inversión. Ya que estás ahí también te invito a activar la campanita de notificaciones. Así no se te pasará ninguno de mis videos. Sin nada más que decirnos. Nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.